No permita que la opinión o el comentario de otro te baje el ánimo, y mucho menos que marque tu vida para mal. Sí, porque muchas veces se levantan personas a sembrar con sus palabras y acciones semillas negativas en nuestro corazón, y esas semillas, si las dejamos entrar, empiezan a crecer y se convierten en maleza, que nos enredan y nos impiden avanzar, que nos impiden tener lo mejor de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Esas palabras y acciones dañinas de otros, si permitimos que entren a nuestro corazón, podría llevarnos a perder la paz interior que Dios ha puesto en cada uno. Mire, hay una historia bíblica que me llama muchísimo la atención, y es cuando un ángel visita a la Virgen María y le da la noticia que el Espíritu Santo vendría sobre ella y concebiría un hijo. Ese mismo ángel le dice a María que su prima Elizabeth también daría luz y que ya tenía seis meses de embarazo. Pero es en esta parte en donde quiero llamarle la atención en esto que dijo el ángel. El ángel le dijo a María, en Lucas 1.36, si, tu parienta Elizabeth ha concebido en su vejez, pero escuche esto que añadió, Elizabeth, la que le llaman la estéril. Si, había una verdad, ella no podía tener hijos. Además, ya era entrada en años. Pero, ¿sabe algo? La gente ya la había marcado como la estéril. Permítame le hago la siguiente ilustración. Me traslado a esa época y me imagino a una madre diciéndole a su hijo, hijo, ve donde Elizabeth y pídele esto o pídele aquello. Y el hijo le responde, Elizabeth, ¿cuál mamá? ¿Cuál Elizabeth? Y la mamá le responde, Elizabeth, la estéril. Ah, ya, ok, mamá. Sí, así era la vida de ella. La reconocían por su sobrenombre, la estéril. A ella le recordaban todo el tiempo su incapacidad de tener hijos. La habían marcado. ¿Sabe algo? En la cultura judía. En esa época, la esterilidad era considerada como una deshonra. Algo así como un castigo, una vergüenza que venía para ella. Es más, la mujer, que en esa época no podía tener hijos, estaba dentro de los grupos de los despreciados, de los pobres y desamparados. Por eso, ella misma, en Lucas 1.25, después de concebir a su hijo, dijo, el Señor me ha hecho bien y se dignó en quitar mi afrenta delante de los hombres. Eso dijo Elizabeth. Mire, le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿qué cosas los demás han lanzado contra usted? ¿Qué palabras, qué acciones le marcaron y afectaron su autoimagen, su autoestima, su valor propio? ¿Qué le dijeron sus padres? ¿Qué le dijeron sus parientes? ¿Qué le dijo su profesor? ¿Qué le dijo su pareja? ¿Qué le dijeron sus amigos? ¿Qué cosas han lanzado que le tienen atado? Es más, le pregunto, ¿qué cosas le ha susurrado el enemigo de nuestras almas a sus oídos que lo tienen confundido? ¿Qué cosas? Mire, a Elizabeth, la pariente de María, le decían la estéril. Así la reconocían. Le pregunto, ¿cómo le han dicho a usted? ¿Cómo le conocen? Mire, mientras usted le dé crédito, mientras usted le crea las mentiras que los demás dicen contra usted, pues se va a mantener limitado, atado. No permita que las palabras negativas, destructivas de los demás le definan. No lo permita. Usted no es lo que los demás dicen que usted es. Usted es quien Dios dice. Tampoco permita que las circunstancias adversas o negativas le marquen, le definan. Eso pasó con Elizabeth. ¿Tenía un problema de salud? ¿Tenía una incapacidad? Pero permitió que esas circunstancias le definieran. Se sentía avergonzada. Ah, pero llegó una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios la visitó y rompió esa marca en ella. Quitó su vergüenza, como lo dice Lucas 1.25. Cuando ella, ya ni se lo imaginaba, Dios obró a su favor en plena vejez y permitió que ella, aún por encima de la limitación, concibiera un hijo con su esposo. Un hijo a quien le llamó Juan, el hombre que tendría el privilegio de prepararle el camino a Jesús. Juan el Bautista, el mismo del que Jesús dijo en Mateo 11, que no hubo otro hombre nacido de mujer más grande que él. Dios visitó a Elizabeth y le quitó su afrenta. Permítame de esta historia bíblica sacar rápidamente tres lecciones importantes. Número uno, no permita que nadie le marque para mal. A usted no lo define ni lo que otro dice de usted, ni mucho menos las circunstancias. A usted lo define lo que Dios dice de usted y lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Segunda enseñanza. Ella, Elizabeth, concibió en su vejez y aún por encima de las circunstancias adversas. Mire, Dios no se olvida de su necesidad. Dios responde, créalo, pero responde en su tiempo conforme a su voluntad. Pero Dios responde. Por el momento, mientras llega esa respuesta, siga creyendo y siga fiel a Dios. Tercera enseñanza. Para Dios no hay nada imposible. Mire, María le preguntó al ángel de cómo sería posible todo esto de ella concebir siendo virgen y cómo su prima pudo concebir de su esposo siendo vieja y estéril. ¿Y sabe qué le respondió el ángel? Le respondió en Lucas 1.37. Porque para Dios no hay nada imposible. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos enseñas el día de hoy. Te pedimos, Dios del cielo, que nos ayudes para no permitir que nuestro corazón, que nuestra mente, se cargue con semillas destructivas. Señor, sabemos que las circunstancias adversas no nos definen. Que lo que otros dijeron de nosotros tampoco nos define. Que a nosotros nos define lo que tú hiciste por amor en la cruz a favor nuestro. Hoy creemos que somos tus hijos, que somos más que vencedores, que somos la niña de tus ojos, que estamos protegidos bajo las sombras de tus alas. Hoy sabemos que tienes lo mejor reservado para nosotros. Señor, de eso estamos seguros el día de hoy. Señor, hoy nos acercamos ante ti para decirte limpia nuestro corazón. No queremos que ninguna semilla de incredulidad, de amargura crezca allí, Señor, porque eso nos va a hacer daño. Hoy queremos que tú limpies nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, que sea guardado para ti, Dios del cielo. Señor, hoy nos levantamos en fe, creyendo, Señor, que esa necesidad, que esa petición que tenemos, tú la suplirás en tu momento, en tu tiempo, Dios del cielo. Señor, bendice a cada familia, a cada persona que se conecta con nosotros. Y hoy te declaramos Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz, por darnos una nueva vida a través de tu resurrección. Gracias Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.